Un sistema operativo... Representantes de la vida política regional han estado presentes en este acto de toma de posesión del nuevo fiscal provincial. El hasta ahora máximo representante de la institución provincial, José Javier Polo, recibía al nuevo fiscal. Luis Ibáñez es ya el nuevo fiscal jefe provincial de Toledo. Con 25 años de carrera profesional dedicado a la justicia, llega a la capital regional tras su paso por la Fiscalía Especial Antidroga. Es mi intención que hagamos en la Fiscalía los esfuerzos necesarios para ir poco a poco caminando hacia esa meta tan principal como es una justicia actual. Tanto el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, como el presidente del Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, han valorado la calidad de la justicia actual y se han comprometido a seguir trabajando. En este sentido, Eduardo Torres Dulce ha agradecido las aportaciones para un proyecto que en unos meses se hará realidad. El libro blanco y tendrá como objetivo mejorar la función de la justicia y hacerla más cercana al ciudadano.